Luego de tres horas, el desfile del Bicentenario dejó ver su última parte tras llenar de alegría a los miles de espectadores que se dieron cita para ver los sobrepaseos de la Reforma, desde el bosque de Chapultepec al Zócalo Capitalino. Luego de que el Coloso, las marionetas revolucionarias y la prensa desfilaran, la fiesta continuó y le dio paso a Hernán Cortés, Sor Juan Inés de la Cruz, a los oficios como la minería, a los viajeros, objetos de Talavera, Tenochtitlán, pintura, chinampas con mariachis, charrería y las danzas regionales. Y no podían faltar los juguetes tradicionales como el reguilete, la lotería, el trompo, valero y los boxeadores. También se pudieron ver la marimba, diablos con cuerpo de chivo, armadillos, alebrijes, chinelos, toritos con fuegos artificiales, la tambora y los chamanes. En la parte musical llegaron los matachines, el cha-cha-cha, mambo, polero, danzón, salsa y el ranchero. Ya entrada la noche, las culturas se dejaron ver con sus trajes fluorescentes como los solmecas. El Día de Muertos, una tradición mexicana, tampoco podía faltar. Y entonces pudimos ver a las Catrinas, muertes de por lo menos 3 metros de altura y con sus guadañas, donde no podía faltar el representativo pueblo de Janitzio. ¡Gracias!